Adelante. Hola, soy Javier González, director gerente de la Fundación Valencia Activa. Acabamos de suscribir el acuerdo de colaboración con la red Reconoce y para nosotros es un importante acuerdo porque nos va a permitir poner en valor la experiencia que muchos jóvenes de nuestro entorno tienen adquiridas a través del voluntariado, a través de un trabajo que difícilmente ha sido reconocido en el ámbito de la experiencia laboral y que ahora a través de este acuerdo vamos a potenciar. Esto va en la línea de algunos de los proyectos europeos que hemos llevado anteriormente desde la Fundación en la cual hemos incidido en este ámbito y sobre todo con la apuesta que hemos venido realizando durante los últimos tiempos en apoyo al empleo juvenil, tanto en la adaptación de programas estatales y autonómicos de garantía juvenil, como en el caso de los programas propios que hemos tratado de llevar a los barrios a través de Barrios Superocupación, a través de la Agencia de Ocupación Valencia Activa, también en el ámbito del emprendimiento tecnológico con Valencia Tech City, iniciativas como Cocreate para facilitar la inserción laboral a través del emprendimiento, con un apoyo importante también, por parte de nuestra primera teniente alcalde, Sandra Gómez, que es la responsable del área de desarrollo económico sostenible y que nos ha dado impulso y facilidades para poder llevar a cabo todos estos proyectos. La ventaja que tenemos también como Valencia Activa es la posibilidad de llevar a cabo proyectos experimentales, innovar en el ámbito de las políticas de empleo, que muchas veces adolecían de la capacidad para llegar a sus usuarios finales. Creo que eso es uno de nuestros principales objetivos, lo estamos trabajando en todos nuestros proyectos y con esta iniciativa creo que vamos a dar un paso más. Con este acuerdo vamos a poder llegar, como decía, a poner en valor esa experiencia desarrollada o adquirida por los jóvenes en el ámbito de su actividad diaria y de su actividad relacionada con el voluntariado y la ayuda a los demás. Muchas gracias. Muchas gracias.